Escuche y medita el Evangelio diario por semanario. El Padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió, no quiero ir, pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Ellos le respondieron, el segundo. Entonces Jesús les dijo, yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes, ni siquiera después de haber visto, se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. En memoria de San Juan de la Cruz, presbítero y doctor de la iglesia. Sofonías es aquí precursor de lo que luego Jesús nos dirá a propósito de los pobres, según el espíritu de las bienaventuranzas. Al subrayar que el pueblo elegido era el depositario de las antiguas promesas, hoy se nos narra la desconcertante parábola de los hijos enviados por su Padre a la viña. ¿En cuál de los dos nos vemos más reflejados? Probablemente en ambos. Con frecuencia, y a diferencia de Cristo, damos un sí y practicamos un no. Ante Dios, nos cuentan más las obras que las palabras. Y son los sencillos los que mejor suelen responderle. Encuéntranos en nuestras redes sociales como Semanario y Arquimedios GDL.